Se trata de la psicóloga clínica, el psicóloga educativa, coach personal y profesional, Erika Monroy. Mi querida Erika, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Acércate al micrófono. Bien, súper bien, bonito el día. Muy bonita. Hice ejercicio con mi hijo, trabajé súper bien, bonito día. ¿Tu día tiene las mismas 24 horas que todos, el resto de nosotros? Sí, tres turnos. Tres turnos, sí. Tres, de tres a cuatro turnos. Porque ella le da tiempo de hacer todo, todos los días, de cocinar con los niños, de hacer yoga, de... Yo digo, bueno, debe ser que tiene más horas que nosotros. Sí. ¿Cuál es el secreto, Erika? Administración del tiempo, como hemos hablado acá, ¿no? Organizar bien y ser muy selectivos con nuestro tiempo y con las personas a las que les damos el tiempo. Y cumplir con lo que te pautas, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si dices, me levanto a tal hora, pues te levantas, no te quedes sin. O sea, me tengo que desvelar porque digo, si no termino hoy, mañana no me va a dar tiempo. Entonces, es la tarea ante todo. Qué bueno. Ser eficiente. Bueno, el tema de hoy es la netiqueta y el juego de las emociones en las redes sociales. ¿Qué es la netiqueta? El término. Sí. Bueno, antes que nada, quisiera iniciar el programa agradeciéndoles muchísimo por darme este espacio porque si no es por ustedes, como yo no me pondría a investigar estos temas. No estaría pensando con temas que sean sensibles para la sociedad, que les demos información que la puedan aplicar y que entiendan la consecuencia y el efecto de ciertas circunstancias. Y esto que vamos a hablar, el tema de hoy, no es solamente para los niños. Es en general para todos. Es para los adultos. Ajá, es para la sociedad, digamos. Sí, señor. Es un tema muy interesante. Creo que vamos a quedarnos cortos de tiempo. Voy a tratar de ser lo más conciso y lo más asertiva posible. Pero bueno, son dos temas. Una parte es la netiqueta, que viene, es un término que viene todo lo que es la etiqueta y el protocolo. Lo que se espera o lo que se debería de ser a nivel social, como las redes sociales dentro de las redes sociales. Todo esto inició, fue cuando hacemos estos grupos de WhatsApp e invitas a alguien para algún evento, una fiesta, y de repente se sale y no se despide. Yo sentía feo. Yo decía, ¿cómo si lo pensé? Es como si invitas a alguien a tu casa o invitas virtualmente. Pero sabes que, mira, te voy a decir algo. Para mi cumpleaños, lo que se organizó, que lo hicimos en un lugar aquí de Miami, fue una cuestión, ¿te acuerdas, Agusti? Fue una cuestión de último momento. Que decidimos el lugar, la hora. Y si yo no mandaba una invitación ese día, ya era muy tarde para que la gente comenzara a planificar y que me dieran un conteo de cuántas personas, para yo saber si había suficiente, si el lugar se llenaba o había el suficiente espacio para la cantidad de personas que fueron. ¿Qué pasa? En el momento en que tú metes a todo el mundo en ese grupito de WhatsApp, entonces la gente, tú invitas a las personas, bueno, buenas tardes, mira, quiero invitarlos a este lugar, solamente confírmeme si van o no. La gente comienza a colocar fotos, comentarios, y comienzan a llenarte esa conversación de WhatsApp. Y te lo digo porque tengo conversaciones de mis amigas de la secundaria, de la primaria en Venezuela. Oye, en una hora te llegan 98 mensajes. No todo el mundo sabe cómo silenciar esas conversaciones. En fin, se te convierte, hay personas que están trabajando y personas que yo que estoy al aire. Oye, entonces yo creo que falta de cómo comportarse en un grupo, tiene que ser la información concisa, precisa, porque podemos estar molestando a otras personas. Yo les puedo dar un ejemplo de algo que me pasó a mí el día primero de enero. Casi a la medianoche del día 31 de diciembre, 11 y pico de la noche, un antiguo compañero mío de trabajo, me envió un mensaje de felicitación por el año nuevo. Yo lo leí, se lo contesté. Yo pensé que era un mensaje dirigido a mí, pero aparentemente no era un mensaje dirigido a mí, era un mensaje dirigido a toda la comarca. Y empezaron por la noche, por la madrugada, a la mañana siguiente, al mediodía siguiente, eran las 11 de la noche del primero de enero, y todavía yo estaba recibiendo mensajes de gente que yo en mi vida he visto ni he escuchado, no conozco, que le estaban contestando a él la felicitación que él había hecho. Yo me imagino que el señor, yo no conozco mucho cómo es esto, pero yo me imagino que el señor tenía una lista de 3.000 personas y puso un mensaje, feliz año nuevo, feliz 2016, prosperidad, paz y todo para ti y tu familia. Y se lo mandó a las 3.000 personas. Cada cual pensaba que lo estaban felicitando a él, pero cada persona que le contestó a él le repicaba a todos los demás. Eso es una tontería, eso es una falta de respeto. A mí me parece que por el tema este de las redes sociales hemos perdido la costumbre de llamar a la persona, de enviar una tarjeta. Entonces, si ya no quieres hacer ninguna de esas cosas que antes se hacían a través de un teléfono, a través de en persona, por X, porque ya nos da flojera o porque no nos gusta o porque no tenemos tiempo o porque no hay espacio, hágalo individualmente, caramba. Yo automáticamente me doy cuenta si una persona nada más le cambió el nombre y me copió el mismo mensaje que le envió a todas las personas. Y a mí eso, honestamente, no me parece. Yo agarro y me tomo el tiempo y les escribo un mensaje a cada persona, dependiendo, y obviamente no logro felicitar a todo el mundo con alguien que daré mal, pero prefiero hacer eso y que sea algo individual. Es lo mismo que la gente me dice, ay, yo te invité por Facebook. No, imagínese usted, yo recibo, pregúntale a Agustín, ¿cuántas invitaciones recibimos? 30, 40, 50 invitaciones diarias a un montón de eventos que uno ni siquiera llega, logra a leer. Entonces, si tienes un cumpleaños o algo, háganlo personalizado, porque es que ya de por sí la internet nos ha alejado del vecino. Pero además, a mí no me importa que la felicitación mía sea la misma de todo el mundo, pero lo que sí me molesta es que las respuestas de todo el mundo a ese señor terminen depositándose en mi teléfono celular, porque yo me pasé el día primero de enero borrando respuestas de gente que yo no conocía. ¿Puede salir del chat? Sí. Sí, bueno, miren. Y a ti eso te vuelve... No, 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 vaya, fue un desastre. Fue un desastre. Una situación es tal como lo dicen. Cuando nos estamos comunicando por las redes sociales, imaginemos que estamos comunicándonos en persona. ¿Cómo actuaríamos si estuviera la persona frente a nosotros? Otra es ver el objetivo, la misión de una red social, que es comunicarnos. Y en comunicarnos viene en sí la interacción. Los seres humanos necesitamos y somos seres que interactuamos. Es algo importante. Y al interactuar lo que queremos es dejar un mensaje, comunicar algo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Igual que la comunicación asertiva de persona a persona, ser muy asertivo es decir, decir para qué es el mensaje, cuál es el objetivo de mi mensaje. Como decías tú, tu cumpleaños, este es un chat que cree para tal objetivo y espero esto de usted. Pero no todo el mundo escucha, porque por ejemplo, yo fui muy enfática y dije, no quiero molestar a todo el mundo, por favor, confírmeme en privado. Y la gente comenzó a mandar fotos y cosas que tuve que sacar a esa persona, dos o tres personas tuve que sacarlas. Y le dije en privado. Antes de hacer lo que son las reglas sociales, como si estuviéramos en un salón o en un evento en donde alguien nos sigue la instrucción, vas personalmente y le dices, mira, el objetivo era este, va a tomarte más tiempo. Pero él es explicar. Ahora, del otro lado, cuando te invitan a un chat que ya no quieres estar, que ya no quieres estar,